Cuando se viene bien, Mareco la hizo perfecto, esta vez Mareco, Mareco que entregó la pelota para Ortiz Ortiz que se demora bien el centro, va para Sosa, bueno y está golpe de cabeza ¡Gol! Del porbe, del porbe, del porbe, lo hizo Blas Sosa de cabeza, Blas Sosa de cabeza, la pelota de emboquillada Se fue metiendo por arriba del cuerpo del arquero, tras una buena maniobra, me pareció de Mareco El centro cruzado y Alan Sosa, después del centro de Ortiz, Alan Sosa de cabeza, lo hizo Blas Para poner arriba el porvenir a los 43 minutos y medio cuando se nos iba el primer capítulo Fue flojo lo del árbitro que empezó a repartir tarjetas Saca Míguez, la ponen para Sosa, picó el pelota y viene ¡Gol! Míguez, ¡Gol! 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 Del porbe, del porbe de Lucas Míguez, un blooper para fin de año Un blooper para fin de año De atrás de la mitad de la cancha, Lucas Míguez mandó el centro largo, vertical La pelota le picó al arquero Ya le había pasado algo parecido en el primer tiempo Chepi no lo puede creer Estaba más perdido que un kiosquero cuando le pedí figurita de un mundial Estaba más perdido que Eduardo buscando a Juan Cruz Increíble lo del arquero Chepi Y el porbe gana los 35 minutos de atrás de la mitad de la cancha, lo hizo Lucas Míguez ¡Gol!